Lo que necesitamos son más marateas o canales vinculables para que la gente pueda aportar y que esa donación vaya donde tiene que ir. Chile, una vez al año tiene que armar una Teletón para recaudar fondos. Una vez al año, donde se juntan todos los canales de televisión de Chile, única transmisión, va a todo el país. Acá él, solo, solo, con su celular, juntó en 24 horas más de 100 millones de pesos. Pero Carlos, yo te digo lo que me pasa a mí, que por supuesto colabore porque puedo. Si hay un político que me dice, yo no le voy a dar, no creo en ellos. Y entiéndame, no es política porque no es que no creo en estos, no creo en ningunos, no les creo. A él le pongo porque le creo y tal vez le crea a otras personas, pero si un político me pide, yo no les creo. Pero ¿sabes qué pasa? De hecho, mis impuestos, me da bronca pagarlo porque no les creo, no sé a dónde van. ¿Se entiende? Esto es lo que pasa. Él tiene mucha llegada de la gente, te lo explica simple y sabés que lo que donás, en este caso, va a llegar. Claro. Eso es lo que sucede. Y además lo han querido, como dice Caro, y Paula lo sabe, Carlos, todos, digo, desde muchísimos sectores de la política. Sí, sí. Lo han querido como atrapar, atraer y el pibe dice no. Y además tampoco nadie se anima a proponerle mucho más porque el pibe agarra a sus pies, más de dos millones de seguidores dicen, ¿sabés qué? Me llamó tal proponiéndome tal. No, está interesante. Y además, bueno, y esto refleja también a la sociedad argentina que siempre castigamos, decimos que estamos explotados porque es verdad, pero también cuando se necesita está. Y esto pasó en la historia, el argentino y la argentina obviamente, es muy solidario, muy solidario con todo. Romay hizo un programa de televisión, señeros, sábados de la bondad, era eso. Todos los sábados había que recaudar fondos para los hospitales, en ese caso eran los hospitales. Vos sabés que durante la época de CQC hicieron varios informes, sobre todo Gonzalito, de cómo muchas veces las donaciones que se hacían a los municipios quedaban en las casas de los intendentes. Televisores en su momento. ¿Sabés cómo lo seguían? Con GPS. Claro, le ponían GPS a él. Le ponían GPS al televisor y decían, mire, tenemos acá, está diciendo que el GPS, que el televisor está en su casa. Claro, eso es una vergüenza. Bueno, Eva.